Hubo una época en que yo no tenía preocupaciones, la infancia. Yo vivía con papá, mamá, mis hermanos. Todos los días era noche vieja, como en la casa de Paris Hilton. Nunca me aburrí. Yo me acuerdo una noche estival, en pena calícula, que estaba durmiendo en mi habitación con mi hermano, con las camas al nido. Y estaba yo desnudo, bello, echado, pero muy viril, luminoso, níveo, desomagro. Y yo creo que ya. Y yo que soy de sueño muy profundo, empiezo a notar algo por aquí. Y de repente me despierto y veo a mi hermano chupándome la teta. Y yo, pero macho, ¿qué haces? Y me dice, ay, perdón, que estaba soñando con su novia. Estaba soñando con su novia. Estaba en los prolegómenos, si no le despierto me cubre. ¡Vamos! Claro, claro, yo ya me desvelé, me dejó a medias. Bueno, aparte también estaba mi madre, mamá. Sí, ¿qué decir de mi madre? Bueno, a ver, los hombres y las mujeres son todos iguales. Pero los silencios no se pueden interpretar igual. Tú ves a una mujer callada y está... Que tú te acercas y escuchas... Porque está ahí raca raca. Pero tú ves a un hombre callado y está así... ¿Qué tiene dentro? ¿Luces, colores, un bizcochito bailando? Un poco más. Los hombres y las mujeres son iguales. Pero las mujeres, cuando os hacéis madres, os volvéis cansinas. Hay que admitirlo, viene con la maternidad. Pero las madres navarras, sois más cansinas. Tenéis un plus de cansinez, ¿sabes? Sois cansinas premium. Sí. Yo me acuerdo que mi madre fue capaz un domingo a las tres y media de la mediodía. Que si estaba durmiendo por algo sería. Y hace... ¡Madre mía, cómo huele! ¡Madre mía, cómo huele! ¡Abre que esa idea es que aquí igual la bodega! Y yo en mi cama, y como un sudario... Y esa mujer que me había engendrado, que me había dado la vida, era inmesoricorde. Era subastable, era fría. No me gustaba ningún aspecto hacia mí. Y luego hacía una cosa muy de madre, que era amenazar sonriendo. Mejor. ¿Tú siestas sí? ¡Tú sientes sí! ¿Esa es lo que vas a hacer en la vida? Un desgraciado A piel de gallina Aparte de la familia También hay otra cosa Que me ha dado mucho sin recibir Nada a cambio, ¿sabes? Que es la televisión Sí, y aún sigue siendo Muy importante para mí Sobre todo cuando llego de casa Me siento en el sofá después de haberme Tocado los cojones durante todo el día Y me pongo a hacer zapping Da mucho gustico Zapping es esto que dices ¿Usted qué pedido más buena están echando ahora? Anasí voy a ver qué otras mierdas están echando El zapping es posible gracias al mando a distancia Hemos perdido mucha perspectiva Respecto al mando a distancia Y que es un logro muy importante para la civilización Antes Ahora te permite ver a tele a solas Antes no Antes la tenías que ver con un hermano pequeño Decías Hala, cambia esto ¿No ves que esto agobia o qué? Por cierto, eres adoptado Le decía nada más que para joder Si no encontráis el mando a distancia Siempre va a estar entre los cojines del sofá A lo mejor la habéis dejado en la mesilla Y eso lo ha hecho Porque es su hábitat ¿Sabes? Entonces le estás ahí No encuentres el mando Abre los cojines Y lo encuentras A lo mejor hay un manchito Y dices Dios mío que he regalado mala otra vida Y ahí agotarlo Y hay cosas que entiendo Por ejemplo El calentamiento global Y no sé qué tiene la gente Con el calentamiento global Y se va a acabar el mundo Sí, bueno Pero hará buen día, ¿no? Que va a subir el nivel del bar Pero bueno A lo mejor tienes un piso en ambacente Y es primera línea de playa Muchas gracias No sé si es un ejercicio de nostalgia mío O si es mi imaginación Pero creo que la tele antes molaba más que la de ahora Sí, antes tenía un acento Los dibujos animados que molaba Me refiero a esto Ey chicos, vamos a hacer crema de cacahuete Y dices Hostia, crema de cacahuete Porque aquí lo que teníamos era Tulicrem Que era una cosa de rosa, amarilla y marrón Que no tenía ningún sabor determinado Y dices Ey, vamos a hacer una golpisa Y dices Hostia, golpisa No, lo flipabas Dices Te quedó torrado Y dices ¿Has visto dicho torrado? A lo mejor estaba yo solo Y bueno Actualmente Respecto a acentos La televisión es un paramo Es un terreno yermo Solo los enviadores especiales Tienen un acento Que mola Me refiero a esto A pesar de lo dicho En la cumbre del Cairo La violencia prosigue En la franja de pasos En Puerto de Neon Claro Que yo me pregunto ¿A la arena sin su gaya? ¿Papá hay leche? No sé Prueba a mirar en la despensa Bueno Os voy a dejar Con una cuestión War Mountain Atentos ¿Por qué cuando estás fregando Y enciendes el grifo El chorro Siempre va a acabar La cucharilla? Muchas gracias Dejen la puerta libre Irán pasando los anuncios Esperemos que os esté gustando Y los ánimos de dos Se nos quedan De la red Ahora la licencia De la exelección De la banca De la semana Con el precio De la semana Y los ánimos de dos Se nos quedan Y los ánimos de dos Se nos quedan Y los ánimos de dos ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!